Fuimos a Buenos Aires, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, más precisamente a la Agencia de Promoción Científica y Técnica, y firmamos en presencia del presidente de la agencia y del ministro de Ciencia y Tecnología, el licenciado Daniel Filmus, un convenio entre la agencia y la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la cual se van a ofrecer a la Comunidad Universitaria de Río Cuarto 17 proyectos de investigación, en este caso van a estar orientados a la sustentabilidad de la producción regional. Estos proyectos son cofinanciados por la agencia y la Universidad de Río Cuarto. ¿De qué manera se implementan estos proyectos? ¿Qué plazos tienen? Estos proyectos son de dos años, para implementarlos ahora se va a llamar un concurso, donde se van a publicar las bases y los tiempos de presentación. Esperamos que las presentaciones sean durante el mes de mayo, para estar iniciando los concursos, los proyectos durante ya el inicio del segundo semestre de este año y duran durante dos años. Son proyectos importantes porque va a haber tres tipos, va a haber para jóvenes investigadores, va a haber proyectos para grupos de reciente formación y para grupos consolidados. Los tres tipos de proyectos que tiene la agencia, en esos tres hemos firmado el convenio con la universidad. ¿Y cómo es la definición de la temática que tienen estos proyectos, del eje central? El eje central tiene que estar orientado a dar sustentabilidad a la producción regional. Pueden ser en todas las temáticas, hacia las temáticas abiertos, pero el eje principal, o sea el objetivo final, tiene que ser para tratar de dar sustentabilidad a la producción regional, donde está inmersa la Universidad de Río Cuarto. Próximamente entonces se van a realizar los llamados para presentar las propuestas. Exactamente, sí, esperamos que dentro del próximo mes o antes ya se van a estar dando a conocer las bases y el llamado para presentar propuestas.